Muchas gracias, presidenta, y muchas gracias, Ana. Es un placer recibir y escuchar a los que luchan, a los que han luchado estos años en las calles duramente y no solo se limitan a decir aquí, por la boca pequeña, que se defiende la educación pública. Así que te agradezco cada una de tus palabras y, además, con la valentía con la que te has expresado. Nunca antes en esta comisión, es verdad que llevamos pocas sesiones, había escuchado tantos suspiros, tantas quejas, o tantos cambios de postura en el sillón. Parece que hay verdades que incomodan, así que creo que has hecho una buena intervención. Hay grupos para los que decir que la corrupción erosiona, obviamente, la educación pública, es hacer un mítin. Yo creo que es decir una verdad en sede parlamentaria y, de nuevo, te lo agradezco. Quería, como representante de un sindicato de estudiantes histórico, creo, que lleva más de 30 años de lucha, realizarte una serie de cuestiones que tienen que ver con la situación de los estudiantes, pero también con otros ámbitos de la educación, porque creo que tenéis un planteamiento global sobre la educación pública, que, al menos a nuestro grupo, es la que más nos preocupa, dado los recortes que ha tenido estos años. La educación concertada y la educación privada han tenido pocos recortes, pero supongo que eso también es hacer un mítin en sede parlamentaria. Te quería preguntar por las razones de la huelga del 9 de marzo y te quería preguntar por qué van a salir de nuevo miles de personas a las calles contra una ley, la ONCE, que hoy algún grupo, en concreto el grupo socialista, decía que prácticamente estaba ya derogada, cuando lo que se ha hecho es paralizar un calendario de aplicación, que, por otra parte, ya estaba muy avanzado, pero que los estudiantes creo que sufrís todavía día a día en vuestros centros. Quería que nos explicaras, desde el punto de vista de los estudiantes, qué supone la ONCE en el día a día de vuestros centros. Por otra parte, habláis de un tema que parece que se nos ha olvidado, que son las reválidas. Te quería preguntar, ahora están paralizadas, pero esa paralización es solo por seis meses hasta que se alcance o no se alcance un pacto educativo, que, por lo que se escucha a algunos grupos, se quiere muy de mínimo, se quiere que no aborde los principales problemas que tiene la educación pública. Te quería preguntar cuáles son las causas que, a tu juicio, justifican este constante endurecimiento de las pruebas de acceso. ¿A qué se debe? Y si eso realmente mejora la educación. Y, en el caso del sindicato de estudiantes, ¿cuáles planteáis que podrían ser estas pruebas por las que se debería regular y ordenar el acceso a la universidad? Los recortes educativos, que han sido de 7.000 millones, que no es una tontería, y que, por supuesto, tienen su origen en el origen a la banca. Decir eso no es hacer un mítin en sede parlamentaria, y que tiene también que ver con una corrupción que nos sale muy cara a los españoles, 48.000 millones al año, según los técnicos de Hacienda. Ha tenido que ver también con una merma en la igualdad de oportunidades y en un recorte de las becas. Ahora, estos días, ayer, de hecho, registré unas preguntas, estamos viendo que hay un retraso, un retraso muy importante en los beneficiarios de becas. Nos gustaría saber si tienes algún dato sobre esto y cómo se vive esto, sobre todo, en los estudiantes, sobre todo en la clase trabajadora, que necesitan esas becas para estudiar. Los recortes, como estamos diciendo, han planteado un menoscabo en la posibilidad de la labor docente de muchos trabajadores que se dedican a la enseñanza. En esta comisión hemos comentado en otras sesiones la necesidad de un nuevo sistema de acceso a la función pública docente, pero, a juicio de nuestro grupo, el principal problema tiene que ver con las ratios en el aula, tiene que ver con esas bajas que no se cubren también por falta de inversión. Y, en este sentido, nos gustaría, frente a otros grupos que plantean que lo único parece también un endurecimiento de las pruebas a los profesores o un mira educativo que no se sabe muy bien en qué consistiría, cuáles son las carencias o los puntos fuertes que los estudiantes veis en el día a día de las aulas que tienen los profesores, qué necesidades tienen los profesores en el aula y, a juicio del sindicato de estudiantes, cómo se podría mejorar esa formación de los profesores, pero, sobre todo, mejorar el día a día del trabajo de los profesionales en el aula. También un punto que creo que tendría que abordar cualquier pacto educativo es el tema de la convivencia escolar. No en abstracto, sino por un tema muy concreto. He visto en vuestra web que vais a adherir el día 8 de marzo a una huelga contra la violencia machista. Creo que la violencia machista también se vive en las aulas y quería preguntaros cómo creéis que se puede abordar el problema de la violencia machista en las aulas, qué tipo de contenido no tienen que tener cabida y qué tipo de formación debería darse en las aulas para avanzar hacia la erradicación de ese tipo de violencia. En cuanto a la arquitectura del sistema educativo, nos gustaría preguntaros cuáles creéis que son la función de los itinerarios tempranos, cuáles son los efectos que pueden generar en la segregación entre los estudiantes de un barrio como Vallecas o en el barrio de Salamanca. Y, por último, en cuanto al pacto educativo, el pacto educativo que ha generado esperanza en algunos sectores, escepticismo en otros. Quería plantear una cuestión muy básica y es qué puntos básicos tendría que tener este pacto que se quiere social, se quiere político, pero también social, se quiere con la comunidad educativa, para que toda esa gente que había estado cuatro años luchando en las calles por la educación pública podáis sentirlo como un pacto que también sea vuestro y que recoja esas demandas que son mayoritarias en la comunidad educativa, al menos de la escuela pública. Muchas gracias.